Contraparte Bienvenidos al programa Contraparte Hoy le tenemos Muy buenos días, Vianelo Perdomo Buenos días, Mario Buenos días, país y mundo Y Lando Fino TV En otra entrega de su programa Contraparte Dándole gracias a Dios Porque nos ha dado un nuevo día En salud y vida Un fin de semana muy cargado Extremadamente cargado Y un país que Dios nos ha demostrado Este fin de semana que nos bendice Porque llegar al sábado Con la 32 provincias en estado de emergencia Por la amenaza del huracán Elsa Rojo, amarillo y verde el país Teníamos 9 en rojo Lista de advertencia 16 en amarillo Y la restante 7 en verde Y en cuestión de horas El huracán Elsa Diminuyó Se convirtió en tormenta tropical Pero más suerte todavía para los dominicanos No el tipo de tormenta que nos tienen acostumbrados Aquí las tormentas acaban con todo Apenas tuvimos ahora unas 3 carreteras afectadas Unas 24 viviendas afectadas Un muerto en Barahona Una muerta en Baní Solo 24 personas Bueno, se pudiera decir que Elsa se dejó querer Pero también Elsa Como huracán Como fenómeno atmosférico También Trae un beneficio independientemente de lo que tú has dicho Que eso es otra realidad Trae un beneficio a la agricultura Bueno, creo que sí Porque recordemos por ejemplo Que en septiembre de 1979 En el gobierno de Antonio Guzmán Fernández Vino el huracán David Prácticamente David no hizo nada Pero entonces ahí mismo Dos días después vino la tormenta Federico Y fue la que arrasó la agricultura Fue la que causó casi 300 muertos Y... Sin embargo la gente recuerda a David Y el equipo agropecuario Que entonces lo dirigía Hipólito Mejía Que era secretario de Agricultura Se empleó a fondo Y aquí en cuestión de 3 meses Ya teníamos productos Que era Era por ejemplo Tomás Hernández Administrador de Banco Agrícola Elijo Jaque Director del IAD Teníamos a Marcelino Valga En ganadería Y teníamos A Gustavo Sánchez Díaz En Inés O sea un equipo agropecuario De Grandes Ligas Que logró Soltear la suerte Y sacó al país Ahí mismo nos afectó La fiebre porcina africana De acuerdo Que tuvo que eliminar A la población porcina general Lo que aprovechó Marcelino Valga también Para mejorar La ganadería vacuna Que hoy es muy buena En República Dominicana Gracias a esa política De 1979 Que ayer precisamente Hablaba con Marcelino Y nos planteaba Que es necesario Seguir mejorando Las razas Sobre todo La de carne Sobre todo La de carne Vamos a hacer Una coordinación Y eso se va a encargar Usted de traer A Marcelino Vamos a hacer El esfuerzo También Mario Anoche El presidente Luis Abinadel Corona Emitió el decreto 419 Donde Modifica El estado De la emergencia Los horarios Bueno Bienelo Muchas gracias Por colocar Ese tema En agenda Porque esta Flexibilización A partir del miércoles Es un respiro Para los pequeños Los medianos Y los que inician Un negocio Por algo muy sencillo Bienelo Tienen pagos De servicio Tienen pagos fijos O sea Una persona Que inicia Un negocio No puede Colocarse Al margen Por una situación De pandemia O una situación Crítica A nivel económico Del pago De Lo que son Préstamos De los pagos De local De los pagos De servicios De la responsabilidad De una nómina Sin embargo Todavía Tú ves Que siguen abiertos El sector comercial El sector empresarial Yo por ejemplo Que el nuevo horario A partir del miércoles Hasta las 10 Con dos horas De libre tránsito Hasta las 12 Pero me da la impresión De que Cuando se modifique De nuevo El gran Santo Domingo Va a ser abierto Entiendes A la provincia Y al distrito nacional Porque el propio decreto Te dice Que en el próximo cambio Aquellas provincias Que tengan el 70% Vacunado Va a haber apertura Por ejemplo La provincia de la Alta Gracia Está en un 60% Ya Mira ahora que hablas De vacunación Y usted estuvo En una reunión Donde El alcalde Manuel Jiménez Y Antonio Tavera Guzmán Senador de la provincia Estuvieron Dando Respardo En lo que es El centro de vacunación De la alcaldía De Santo Domingo De Santo Domingo Este Y también Pero además Creo que fue un viernes Un viernes muy interesante Porque nuestro senador Digo nuestro Porque Soy de la provincia Y nuestro alcalde Digo nuestro alcalde Porque soy del municipio Yo creo que ellos Bueno Pues entonces vamos a colocar Y su director de comunicación También Para no dejar Si tú hacias Una observación Ante la avalancha De críticas Hacia Manuel Jiménez Y yo recuerdo Que tú en lo personal Me decías No podemos subestimar A Manuel Jiménez Y yo te corroboro Porque conocemos Hace mucho A Manuel Jiménez Porque estuvimos juntos En un equipo político En alguna ocasión En dos equipos políticos En alguna ocasión Y nosotros estamos Totalmente seguros Que Tres años Que le faltan A esta gente De la alcaldía Él tiene tiempo Para hacer cosas Para corregir cosas Como mismo Tu viste Que yo En la reunión Me presenté Como periodista Pero cuando Me tocó hablar No hablé como periodista Sino como municipio Como un activista social Y le hice Algunos señalamientos Algunas observaciones En la que el amigo Jonathan Liriano Que es el nuevo director De comunicaciones De comunicaciones Yo creo que es un buen equipo Porque Jonathan Tiene intención Está acompañada De una buena gestora En materia de prensa Como lo es Santa Marte Que es ahora La nueva encargada De prensa Que es nuestra amiga Con la que también Hemos trabajado En algunos proyectos Y lo que más me gustó Fue la disposición De los periodistas Y comunicadores Del municipio En sumarse A una gestión Eso es importante Eso es importante Porque por ejemplo Nosotros Que pertenecemos A una junta De vecinos Y a un consejo De desarrollo Del municipio Sabemos lo que vale El trabajo social Como bien Tú has señalado Tú tienes que convertirte Un activista El desarrollo El desarrollo De tu comunidad Si de verdad Tú quieres Que la cosa De soluciones Bueno Usted sabe a lo que yo fui Claro No solamente Fue a saludar A Jonathan Liriano Es a buscar Una Re Rehabilitación Urbana De una zona Que está Al lado De La alcaldía Que penoso Como esta Esa esquina Que puede mejorarse Es lo que decimos Yo no hago nada Con denunciar Que en la calle María de Toledo Donde yo vivo Está llena de basura Si yo no limpio El frente de mi casa Tanto usted Como yo Somos personas Proactivas Que somos puentes Cada quien Con su Personalidad Y su criterio Así mismo Pero somos puentes Así es Mira Viene Loperdomo Le voy a decir algo La gente me pregunta Por Salvador Holguín Bueno Sin embargo ¿Tú sabes en lo que está Salvador Holguín? En lo que siempre ha estado Contribuyendo Con temas Nacionales Pero Prácticamente Buscándole solución Ha sido coherente Más enfocado En su provincia Más enfocado En su provincia O sea Uno Una de las cosas Más positivas Que tiene Salvador Holguín Es que nunca Nunca Se ha desconectado De sus orígenes Desde que yo lo conozco Siempre la hago un primero Mira Cuando tú Te vienes a la capital Y no te desconectas De tus orígenes Lo principal en eso es Que Dios te ve Dios te ve Pero tú sabes Por qué Yo coloco el nombre De Salvador Holguín Y no es porque Lo tenga que hacer Si no Porque Salvador Holguín Está gestionando Una extensión De la UAS Para la provincia De Jabón Yo creo que lo tiene Casi conseguido Creo que lo tiene Casi conseguido A nivel del presidente De la república Pero también a nivel De las autoridades De la UAS Entonces Siempre Además de las acciones Sociales Que él siempre Lo ha hecho No es por tema De campaña Porque siempre Ha sido coherente Desde que tenía Su programa Y siempre Sino Que está buscando Educación Formación Porque allá Está Él lo hace Desde su fundación Su fundación Ofrece Talleres Cursos Seminarios Y muchísimos eventos Que tienen que ver Y no desde ahora Sino desde siempre Porque no es nuevo Claro No es nuevo Mira Vámonos A la primera pausa comercial Y retornamos en breve Vámonos 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 Vámonos